quien fue mi estudiante en su momento y ahora es maestro en comunicación, el periodista independiente y martillo de los fachos, Manuel Ibarra. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, amigo, ¿cómo estás? Pues aquí nomás, aquí dándonos la vuelta. Ya no te hagan, que no te hagan enojar tan temprano. No, 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 no me enojarme, digo que... Oye, y... La entiendo a la gente porque este cuate es el... Oye, y luego dice que vaya y es un canal de unos amigos de nosotros también, ¿no sabes? Exacto. No nos molestaría. Esa es otra cosa que nosotros no tenemos de ninguna forma sin censura competencia. Siempre le decimos a todos ustedes que por favor, pues, busquen siempre la verdad con justicia en todas partes, especialmente en los medios independientes, que son nuestros cuates con los que tenemos colaboraciones, ¿no? Pero bueno, pues ya si se quiere, más bien que se vaya él, que le vaya bien. Bueno, pero bueno, mi querido Manuel, pues, ¿cómo estás? Bienvenido y ¿qué te parecen estos estudiantes que de hijo de, ya sabes qué, no bajan a loquito de Javier Milei? Sí, que es un poco la catarsis que siempre existe en Argentina. O sea, voy a decir la palabra, como ellos mencionan o denominan a este acto, que es las famosas puteadas, ¿no? Que, por ejemplo, cuando estaba Macri, incluso había canales, algunos canales de YouTube que se dedicaban a eso, ¿no? Que la concha de tú no sé qué y lo ven en la calle y le gritan, ven a Milei ahora en la calle y le gritan. Pero pues realmente no cambia nada, ¿no? No cambia la destrucción del estado, del estado de bienestar que logró a sangre y fuego Argentina forjar, ¿no? Después de esa dictadura que no se fue del todo porque dejó ahí, igual que en Chile, igual que en otros países, dejó ahí un andamiaje constitucional. Y, pues, sí se le puede gritar y hacer lo que sea, pero tuvo los votos en el Congreso, Toño, Milei, para aprobar estas cosas. Pero fíjate, sí los obtuvo, pero ahí veo evidentemente una sociedad mucho más polarizada. Sí los obtuvo. Así es. Y fue luego de que esta señora, si me su nombre habla, la que tiene como de secretaria de Interior o de Seguridad, declinar a su favor, ¿no? Bullrich. Bullrich, ajá. Con la que te dio unos agarrones gruesos, luego de que esta señora declinara a su favor, pues todos sus votantes se fueron con Milei y esa fue la razón por la que ganó. La apoyó Macri, el asunto es. Pero hay mucho arrepentido, mucho arrepentido, creo, Manuel. Estoy seguro que hay mucha gente arrepentida. De hecho, hay unos perfiles en redes si les interesa, porque, digo, es divertido a la vez que es muy triste, que se llama Arrepentidos de Milei y ahí puedes ver gente videos incluso de gente que dice, yo voté por este señor, pero ya nos dejó sin ahorros, ya nos dejó sin pensiones, ahora nos va a dejar sin escuela. El asunto es que este loco psiquiátrico que señalan que es adicto a los calmantes, al clonazepam y estas cosas, puede quedarse un año o dos años, pues es probable que no termine, pero ya hizo una destrucción que va a tomar décadas, que es un poco lo que aquí señalamos en Sin Censura del tema de seguridad, ¿no? Están un breve lapso de tiempo, pero la destrucción que hacen es inmensa. Para eso van, ¿no? O sea, ya permitió a Estados Unidos hacer una base en su territorio o cerca de su territorio. Ya está por privatizar las escuelas, ya le está quitando financiamiento a las pensiones, ya está a punto de vender aerolíneas argentinas y así va a seguir, así va a seguir, así va a seguir. Y probablemente termine exiliado en la cárcel, pero pues la va a tomar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. No por decir que estaban muy bien con este otro cretino o cretinos que estaban antes, que eran el racista Alberto Fernández y Macri, pero pues no había un nivel tal de degradación de la sociedad, del contrato social de la República Argentina que ahora, ¿no? O sea, realmente han caído muy, muy bajo, ¿no? Este... como sociedad, Toño. Y, hombre, y fíjate, yo escuchaba también de muchos hermanos y hermanas argentinas que se han enfrentado a tan malos gobiernos a lo largo de su historia que a veces es por prueba y error su elección, ¿no? Dijeron, bueno, ya le dimos chance a los surdos, es una gran chance del progreso, vamos a ver si ahora funciona con mi ley, pero qué barbaridad, qué jodida les ha puesto, man, qué jodida les ha puesto de verdad, este sujeto, se ha puesto la cosa muy interesante. Ahorita no lo escuchaste tú porque me tenía el micrófono cerrado, don David, pero cuando dijiste que es adicta a los calmantes, me dio mucha risa porque que al menos no lo vemos el cabrón, ¿no? No, sí, sí, o sea, no es broma, no, sí, sí, o sea, ustedes lo pueden buscar en Google, en Cieros, y sí. O sea, sí, digo, no, y no estamos, o sea, esto es aparte, no está mal, o sea, no está mal, está bien ir al psiquiatra, ir al médico, está bien, pero sí es un perfil de un personaje desequilibrado, ¿no? Que habla con su perro muerto que se llama Conan, que tenía a sus perros ahí encerrados en un departamento como un chiquero, o sea, es, digo, un personaje centrado no es, eso es un hecho, y es muy ignorante, no sé si viste que hizo una chumelada ahí hace, creo que hace unas horas, que dijo que había ocho empleados burócratas por cada universitario, pues este señor que dice que es doctor en economía, este, dijo, hay ochenta mil estudiantes y diez mil trabajadores zurditos, hay ocho empleados por cada, por cada estudiante, y lo pone abajo, corrijo, es, es, es este ocho estudiantes por cada empleado, o sea, no, no que es doctor en economía, es un estúpido, a ver si ahorita consigo el tweet y se lo mando a. Sí, 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 lo vi, lo vi, y más bien a la Xochitl Galvez, que según esto es ingeniera y su marco no sabe. No, pero acuérdate que, que, que el idiota de José Manuel, Torres también hizo una chumelada hace algún tiempo, que, de hecho, durante el inicio del sexenio del presidente, ¿no? Que dijo que, que el, este, que el setenta por ciento de cien era siete mil o algo así, o sea, no, son personas muy ignorantes, o sea. Oye, y, y, y Chumel también es ingeniero, supuestamente. Supuestamente, pero yo no lo dejaría, yo no lo dejaría a cargo de maquinaria pesada. No, tampoco. Y también quiero decirle a usted que, pues este, mi ley, recientemente fue la burla de su pueblo y del mundo, porque su discurso ante Naciones Unidas se lo pirateó de una serie. De West Wing, ¿no? El de la serie West Wing. Salía, este. La serie gringa. Salía. Pobre Argentina, de verdad. Pobre Argentina, pobre Pablito Aldaco que está allá. Pobre Argentina, de verdad, pobres, pobres hermanos y hermanas argentinos. Salía Don Michael Sheen, ¿no? El, el, el presidente. El papá del. De Charlie Sheen y Emilio Estevez. Es como si Charlie Sheen estuviera gobernando Argentina, ¿eh? Ándale, Charlie Sheen, pero Charlie Sheen de la, de Two and a Half Men, ¿no? Y no el Charlie Sheen de, exactamente, el Charlie Sheen verdadero, que también está bien loquito, que ha sido, pues, objeto de tanto escándalo, es como este cuate. Imagínate tener a alguien así de loco al frente de tu país. Pues yo le tendría un poco más de confianza a Charlie Sheen, porque, pues, de menos supo hacer algo bien, ¿no? Que es actuar. Este señor no, no, no tiene alguna habilidad específica, más que, como dices tú, hacer el ridículo en, en programas de, de este, de espectáculos, de, de revista. Ir a convenciones de cómics, que yo he ido, a mí me gusta ir a convenciones, ¿no? De, de videojuegos, y eso he ido, ¿cómo no? Pero ir, es un señor de 45, 50 años, disfrazado de superhéroe, de superlibertario, o sea, este, incluso ahí, se supone que por ahí conoció a una cosplayer, que la metió a trabajar al gobierno, o sea, no, no, no. Y todo esto es verídico, ustedes lo pueden, lo pueden comprobar, totalmente. Ya sé mucho que no voy por cuestiones familiares, de que tengo que cuidar a los niños, pero, antes de que le hicieran a mis hijos, la verdad, me, me aculpé también, me, me hacía mis cosplayers para ir a las convenciones de cómics. Ah, en, en, en Chicago hay, ajá, hay una. No, en todos lados, acá también en Kansas City hay una, medio chafona, pero vamos a ir a darnos la pena. No, y en, por supuesto, en Ciudad de México me tocó ir a la mole también. La mole era buena, yo iba ahí con mi mamá de niño y mi hermanito. Y a mí me queda aquí cerca la Comic Con, la de San Diego. Y esa, y esa, esa es, esa es difícil de, de, de conseguir acceso, ¿verdad? Sí, afortunadamente, este, tengo por ahí, me registré como prensa y puedo, puedo ir y cubrir el evento. Entonces. Pues cuando sea la próxima invita, me manda el programa. Sí, sí, nos ponemos de acuerdo, digo, no, no, no sé cómo es. Y lo, y nos burlamos de él. Ándale, pues te puedes hacer un cosplay de mi ley, te pones aquí un, 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 un trapeador ahí, el café y ya con el. Oye, sí. Así como, como pues le falta congruencia y, 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 pues también congruencia, pudor, pero sobre todo, eh, 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 pues estar bien de sus facultades mentales, también le falta un peinecito y un baño, ¿no? Mira. Ya ves que cuando a mí me crece un poco el, el, el cabello también así ando medio, medio a la mi ley, pero bueno, es que yo tengo el, el, el pelo bastante chino, ¿no? Nada más que me lo corto, pero sí, sí lo tengo así un poco. No, no, pero es, es una, es distinto, amigo, es distinto. Bueno, eh, ¿qué te parece que nos grave? No, no me lo va a creer usted, pero mientras se da este, eh, pues este escándalo, luego de que la senadora Andrea Chávez denunciara al pseudo caricaturista y conocido eunuco Antonio Garcinieto, porque pues este cobardazo realizó una serie de comentarios misóginos, ultrasexualizados en contra de la senadora en redes sociales, situación que llega al límite cuando este pendejete comparte una foto modificada con inteligencia artificial, mostrando falsamente a Andrea en una posición sugerente y muy inapropiadamente erotizada, mientras se da esta, esta situación, este escándalo, mientras el muy cobarde de Garcinieto se pone a chillar y hasta exigir el apoyo de Naciones Unidas, de reporteros sin fronteras, asumiéndose erróneamente como periodista, al mismo tiempo que exhibe sus garrafales, pijas, ortográficas y gramaticales en los mensajes que publica, eh, los panistas y los priistas salieron con esta, pues, infamia de echarle la culpa de la misoginia del mundo a Gerardo Fernández Noroña, no, no, de verdad, es que están cabrones, están, están pero cabrones. Recordará usted que durante la discusión de la reforma judicial, ahí en el Senal debate de la reforma judicial, pues se hicieron una serie de payasadas por parte del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano. Intentaron bloquear la discusión durante todo el tiempo, se subieron, en primer lugar, mandaron a sus esquiroles violentos a que destruyeran el Senado, a que se metieran a la fuerza, el PAN les abre la puerta, en segundo lugar, pues tienen que ir ahí a sesionar a la sede alterna del Senado, ahí en el Palacio de Chicoténcatl, y ahí mientras está Noroña como presidente de la mesa directiva del Senado, pues vamos al frente de esta sesión, se suben una bola de panistas, priistas y emesistas, a intentar destruir el, pues vamos, la sesión, y se le ponen encima, ¿no? Y en una de estas, una senadora que también, ¿no?, se la pasó haciendo puras payasadas, pues de alguna otra forma en el candor del momento, se le abrió la blusa, mostrando su pecho, algo que, pues claro, a mí me parece que era, aquí en sesión, ni lo llevaba, porque nos pareció irrelevante. Sí, es un accidente, ¿no?, totalmente. Fue un accidente, ¿no?, o sea, eso, ¿qué tiene que ver? Pues si la gente lo quería llevar como meme, mi querido Manuel, querido público consentidor, pues muy su bronca, ¿no? Y como lo mencionó al día siguiente en Noroña, en uno de sus espacios, en estas, ¿cómo le llaman las, las conversaciones? ¿Cómo le llaman Noroña en las...? Tiene, tiene sus, sus, sus... Video charlas. Video charlas, las video charlas que tiene en la noche, Noroña, pues ya, según ellos, es un misógino que hizo comentarios sexistas sobre esta senadora, y pusieron nada más y nada menos, que a la coordinadora del PAN, a Lupita Murguía, así se hace llamar ella, ella se llama Guadalupe Murguía, pero ella se pone ahí en su Twitter, Lupita Murguía, y dice, yo soy Lupita Murguía, esta que estuvo de acuerdo con el llamamiento a un linchamiento por parte de una de sus senadoras, que la defendió a capa y espada y etcétera, salió ahí a acusar a Noroña, mientras del otro lado de la palestra ninguna de estas señoras panistas, priistas, yemesistas, se solidariza con su compañera, la senadora Andrea Chávez, pero mire, escuche, lo platicamos con Manuel Ibarra en un momento más. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional acompaña y apoya a la senadora Gina Campuzano en la presentación de una queja ante el INE por violencia política en razón de género. Esto, debido a los hechos ocurridos durante la sesión del 11 de septiembre del 2024, al principio de esta legislatura, cuando nos encontrábamos en la discusión de la reforma del Poder Judicial, precisamente en la sede de Jicoténcatl. ¿En qué consiste esta queja? El 12 de septiembre, el senador Noroña, es decir, un día después de la sesión, publicó en su canal de YouTube, GF Norona, un video titulado 20 congresos estatales aprueban la reforma, GF Norona, donde hace comentarios sexistas y hace sujeta de burla a la senadora Gina Campuzano por lo ocurrido en esta sesión legislativa que les comento en Jicoténcatl, en donde de manera involuntaria se abrió su blusa. Este video ha sido publicado en diversas redes sociales. Ha generado comentarios, múltiples comentarios sexistas, machistas y ofensivos por parte de los usuarios. Las expresiones que utiliza el senador Noroña para referirse al suceso, pues, constituyen de suyo un ejemplo típico de violencia política en razón de género. Pero no lo muestran, o sea, ¿qué dijo? Lo mencionó y por eso es misógino, por eso es violencia política en razón de género. Fíjate, estaba buscando el extracto, querido Manuel, no lo llego a encontrar, lo que habría dicho Noroña. Pues, estaría bueno que los panistas llegaran, panistas, pristas y amesistas, llegaran con las pruebas en la mano. A ellos les encanta no hacerlo. Les encanta, pues, lanzar acusaciones al aire. Yo me imagino que cuando se analiza este caso por la autoridad competente, puedo decir, pues, aquí, aquí delito no hay. Donde sí hay delito es en la, en el compartido de imágenes modificadas, como lo hizo uno de sus principales seguidores y representantes, el pseudo caricaturista y eunuco Antonio Garcinieto. Que gusta disfrazarse de, entre nazi y este, de la falange española, ¿no? Muy extraño este, este disfraz que trae el señor. Yo creo que lo, lo más interesante es que él, él sería muy rechazado por, por las españolas y por, y por los mismos nazis, ¿no? Acá en Estados Unidos, bueno, pues, lo mandarán a chingar a su madre, ¿no? Entonces, seguro los, los grupos neonazis. Allá en Alemania, pues, imagino que también, ¿no? Evidentemente. Y los españoles, no creo que lo quieran. Sí, sí, sí. Porque, porque el señor, pues, pinta el mismo color que tú y yo, mi querido mano. Desgraciadamente. Es, 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 es el, le digo, ¿no? Eh, 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 además, esa es una de tantas. Lo, lo que más llama la atención de este cuate, ¿no? Es que, es que, pues, sea un eunuco, un tipo sin huevos. Eh, ahorita esté, querido Manuel, tirado, queriendo tirarse al piso, ¿no? Diciendo, no. Pidiéndole ayuda a la ONU y a Cayetana, ¿no? Llamando a ONU, eh, no sé qué, ¿no? Y, eh, cuando, pues, él, eh, mire, él dice que no es responsable de esta problemática porque él no creó la imagen esa. Oye, por cierto, ¿viste que ya la borró? Sí, ya borró todo. Ya borró todo. Pero fíjate, eh, él dice que él no creó la imagen en, en, en inteligencia artificial. No importa, eh, sí, sí, de eso lo acusó Andrea Chávez es una cosa. ¿A quién sí censura? Desde ayer lo dejamos muy, muy claro. Lo que él hizo fue, eh, compartir una foto modificada con inteligencia artificial mostrando falsamente a la legisladora en una posición sugerente y muy inapropiadamente erotizada. Así de sencillo. Y eso sí es delito. El compartir este tipo de fotos, aunque sean modificadas con inteligencia artificial, es un delito que alcanza cárcel. Lo que hizo Noraya, bueno, pues, al hablar de esta, este, de este incidente, que honestamente a mí me parece irrelevante, no sé ni cómo para qué lo hablo. ¿Pero por qué tardaron un mes en hacer la denuncia, Toño? Exacto. Esa es la otra, ¿no? Como por qué tardaron un mes y por qué ahora justo cuando ocurren estas infamias relacionadas al García Unoco, querido Manuel. Y nadie se solidariza con, con Andrea. Ninguna, ni, 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 ni a López, ni esta señora que acusa Noroña, este, ni, ni gente del Pan Aranja. ¿Dónde está la gran defensora de las mujeres Patricia Mercado, Toño? Del Pan Aranja. Que ahí posó para la foto con la presa. Llorando con, llorando por el porfirito. ¿Así es? ¿Así es? Por el porfirito, ¿no? El porfirito. ¿Cómo se llama este cuate? El mundo jacobo. Córdoba. Sí, el mundo jacobo, ¿no? Que cuando, cuando, cuando ocurrió en el mundo jacobo se puso a llorar ahí, ¿no? Sí, sí, pero ni un, ni un mensaje de solidaridad con Andrea por, por este montaje, por este porno de venganza que hizo este pervertido, es un pervertido García. No, y es que no es el único, vamos a ver otros mensajes que emitió, a ver, los tiene por ahí don David, nosotros en Sin Censura conseguimos hacer capturas, que también pululan en las redes, de pendejadas que dijo en su momento este desgraciado, ¿no? Por ejemplo, ponía esta foto modificada de la senadora Andrea Chávez diciendo la senadota de la república, ¿no? Como si se, vamos, de forma misógina, de forma ultrasexualizada, alguien se hubiera senado a la legisladora. Pone esta otra foto del presidente López Obrador con una legisladora. Con Gerard, creo que es Gerardín Ponce, ¿no? Gerardín Ponce, haciendo una cita del doctor Mireles, que en paz descanse, ¿no? Que también en ese momento aquí en Sin Censura, ¿no sabes cómo cuestionamos, cómo denunciamos al doctor Mireles? También salió a hacer una declaración infame, yo no se lo voy a releer, ¿no? Pero imagínese, esto es lo que opina este tipo. Hay otro, ¿no, don David? Hay otro. Este pseudomeme, ¿no? En el que está la doctora Claudia Sheinbaum, pues abrazándose con la senadora Andrea Chávez, y él le pone la viñeta, que eres lesbiana, Andrea, y le dice, vegana, Claudia, ya te dije que vegana, imagínese. La esbofóbica, el esbofóbico también este sujeto. Esbofóbico, homofóbico. ¿Hay otro, no, David? Es una fichita, el eunuco. Una fichita. Eunuco Garci Facho. Tiene una en la que hasta utiliza, mire nada más, este. Pero mira qué mentiroso es este, este llorón. Ella es la que sube esas fotos. No es cierto, Garci. No es cierto. Eres un, eres un viejo de 60 años mintiendo sobre una chica de 25, 26. O sea, ella no lo subió. Tú la subiste. Y ¿sabes qué? Garci, no sé si me escuché esto, pero tú debes comprobar que tú no creaste esta imagen, porque yo no recuerdo haberla visto antes. O sea, yo no lo recuerdo. No, y te digo que aunque no lo compruebe, de todos modos se configura el delito por haberla compartido. A este señor, esta señora, también otra facha, Just Top, o Jocelyn, el video por el cual la metieron a la cárcel, ella no lo creó, pero ella lo compartió. Recuerden ese tema. Es cierto, sí, cierto. Está atorado, está atorado, está atorado. Va a alcanzar cárcel, ¿eh? A lo mejor y sus amigos fachos lo sacan después de algún tiempecito, pero... No, pues el Poder Judicial. Ahí andan toda la bola de fachos, el Paco Calderón, alias Puerco Calderón, el cerdo fascista Calderón, que se toma fotos con la bandera fascista de Japón, por ejemplo. Ahí tiene una foto ahí muy célebre, hace mucho que no la veo, pero esperamos recuperarla como recuperamos esa de ahí. Ahí está, míralo, ahí era el Jim Ponce, ahí está. Sugar Daddy, Adancito, este, si se muere el viejito yo te... O sea, creo que se vea la cara Garci, o sea, es que aparte se cree guapo, es que los fascistas así son. Tienen dismorfia corporal, o sea, yo... Como el puñeto Ponce, ¿no? Ajá. Marieto. También se cree muy guapo. Marranieto, sí, sí. Que, por cierto, este, ya puso ese tipejo que el licenciado Gutiérrez Pliego y el próximo ministro, si todo sale bien, le puso una buena tunda y le ganó diez mil dólares porque es un idiota que creía que iba a ganar Sochi. Este... Ya dijo que su solidaridad con Garci, pues, Marraneto, págale el boleto a España y manténlo tú. Pues tú manténlo allá si tanto te preocupa. O sea, puro apoyo dientes para afuera porque ellos son igual de misóginos y de lesbofóbicos y de todo, 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 todo. Y vuelvo al tema, de estos sujetos de Calderón, de Marieto y esto, este... Y también, este, insinuando que la presidenta también es LGBT, ¿no? Este mensaje de Garci. Pero bueno, aparte de esto, vuelvo al tema, ¿dónde está otra otra persona que se asume, que se identifica como feminista? ¿Denis Dreser ya dijo algo, Toño? Pues que según esto ya había dicho que en su libro ya, en uno de sus libros... Ah, estos libros están leídos, ¿no? Están leídos. Dice ella que en su libro ya, claro, que se solidariza con todas las mujeres que han enfrentado a algún tipo... Pero ella en específico, ¿no? O sea, Andrea en específico, ¿no? Dice, en la lógica de la reggaetonera Denise Dreser, en su lógica muy, muy extraña. Es que es muy inteligente, es muy intelectual, hasta donde está, gracias a su apellido de Alto Pedro Raje, evidentemente, en su lógica, ella, al haber escrito en un libro que se solidariza con todas las mujeres víctimas de la violencia, ya no tiene que solidarizar con nadie. Es como si pusieran un mensaje así de, en estos momentos, yo trabajo en sin censura y ya no trabajo, ¿no? O sea, como ya lo escribí, ya no tengo que trabajar, ¿no? ¿Me explico? ¿No? Es que esta es la... 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 la nueva teoría, el nuevo concepto del mediocre privilegiado que llega hasta donde está, gracias a sus contactos y etcétera, que efectivamente, ¿no? Tiene sus... sus grandes credenciales, estudió en las mejores universidades y lo que usted quiera, pero es una bola de mediocres. Pero es el caso de un Marco Cortés, por ejemplo, ¿no? Es el caso de... pues tantos... personas... es un... de un alito moreno que también proviene de una... una familia de alto... eh... pedorraje en cuanto a la política, ¿no? Son estos sujetos los que llevaron a la oposición a la ruina por su mediocridad. Y hoy, desde esa ruina, intentan, pues, modificar la narrativa, echándole la culpa a Noroña, mientras del otro lado de la palestra hay un hecho muy grueso, en el que efectivamente se configura un delito, querido Manuel. Así es, Toño. Y, por cierto, eh... Deniz no... no usa su nombre completo, ¿no? Que es Eugenia Deniz Dresser Guerra, ¿no? Nomás dice... nomás dice este... ya me están regañando. Que comente más y te haga menos preguntas, Toño. Sí, no. Preguntas retóricas, pues sí, ¿no? O sea... Es el... es el... Manuel... estamos siendo muy socráticos aquí, ¿no? Es un diálogo socrático, ¿no? Así tiene que ser y el micrófono, pues, es Emanuel y es suyo también, suyo de usted, aunque suene reiterativo y pronásmico. Luego haremos... luego haremos un diálogo peripatético, ¿no? Nos iremos ahí caminando con... con una cámara e iremos ahí este... filosofando. Es que siempre es bueno preguntarnos en dónde están estos personajes tan hipócritas, ¿no? Te digo, el... 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 el personaje que a mí me parece paradigmático aquí es... es Patricia Mercado, ¿no? Que este lunes pasado, no este, sino más de un antepasado, cuando tomó posesión martes, perdón, la presidenta, estaba ahí muy lista para tomarse la foto con... y por cierto estaba Andrea Chávez en esa comitiva donde recibieron a la... a la presidenta en San Lázaro, este... la tuvo a escasos metros, o sea, no es que centímetros, y ahora que... que sufre este... está embestida por parte del monero Únuco, como bien lo bautizaste, Garci, que también aparte es pésimo, es pésimo en su trabajo, o sea, hace unos garabatos espantosos, y no lo digo yo ni Toñito Ruiz, lo dijo el maestro de maestros y decano de la caricatura en México que es Helio Flores, que ya lo mandó a que aprenda a dibujar más, mejor, porque no... no sabe, ¿no? A su edad no sabe, nunca aprendió a dibujar. Este... pero bueno, por eso hay que... hay que señalarlo, hay que hacer nuestras preguntas, ¿no? Y hay que estar señalando porque... pues si hubiéramos dejado que... que sigan imponiendo sus narrativas Toño, pues a lo mejor Xochitl hubiera dado más pelea, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a seguir y agradeciendo la invitación, vamos a seguir siempre exponiendo la hipocresía de estos personajes, ¿no? Porque no puedes ir por la vida con bandera de progre, este... de feminista, de que te preocupan los derechos de las mujeres, como Patricia Mercado, de MC, de un partido sumamente hipócrital, es el Panaranja, este... y no solidarizarte con Andrea porque es tu supuestamente enemiga o rival o adversaria política. Y no olvidemos una cosa, Toño, porque ya ahorita llega la presidenta en cualquier momento. Que estos ataques contra Andrea tienen un trasfondo político, que es la... viene entonada gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que también tiene una campaña política contra Andrea, porque Andrea, pues ya está sonando que podría ser candidata a la gubernatura y sacar al pan de Chihuahua, que yo creo que lo haría con facilidad. Ah, ah, sí, no, esto... esto, Manuel, esto... no sabes lo propositivo que es para la popularidad de Andrea Chávez. O sea, si la tirada de estos pendejos era, no sé, ¿no? Burlarse o... Bajarla, ajá. Bajarla. Le salió el tiro por la culata, porque no sabes la mucha popularidad que está obteniendo en estos momentos después de este escandalazo, ¿no? O sea, de verdad, ahí perdieron, ¿eh? Volvieron a perder desde su estupidez, volvieron a perder, querido Manuel. Y lo que dice Alfonso Ramírez en el chat es cierto, que dice tuvo más votos que la gober, ¿sí? Así es, Andrea Chávez tuvo más votos para senadora que Maru para gobernadora, lo cual es extraordinario, Toño. O sea, yo creo que ha de ser, ha de haber sido un hecho histórico en México. Y ella misma lo dice, ella misma asegura que esta campaña de hipersexualización en su contra de desprestigio viene directamente desde, pues, las oficinas, desde las lucubraciones de Maru Campos, quien, por cierto, bueno, pues, así le gusta hacer campaña con la... Oye, Alejandro del Moral, ¿en qué está ahorita en la cuarta transformación? ¿Qué va a hacer Alejandro del Moral? ¡Hale del Moral, güey! ¡Hale del Moral, güey! O sea, anda ya, ay, esas elecciones de nuestro canciller están para llorar, ¿no? ¡Hale del Moral, güey! Y está anda otro tipo, un tal Cepeda, que se la pasó echando pestes contra el presidente. ¡No, Jorge Islas, muchacho! Jorge Islas, hace unos momentos, nuestro amigo, el troquero político, no sé si lo ubiques, él es un gran activista acá en Estados Unidos. Manda videos, ¿eh? No, y aparte él está en todos los circuitos de compañeros activistas y luchadores por los derechos de los inmigrantes aquí en Estados Unidos. Están todos nuestros chats en los que estamos ahí luchando por los paisanos. El buen Raúl Mora, hace unos momentos lo denunciaba, que yo no, esa no me la sabía, ¿no? Que van a, que el canciller Juan Ramón de la Fuente va a nombrar a Jorge Islas, quien fuera el muy cuestionable cónsul de Nueva York, como el director, el coordinador de los cónsules acá en Estados Unidos. No, pero ya no, por la chingada, ¿no? O sea, sí, ¿qué determinaciones tan cuestionables las del doctor de la Fuente? Honestamente, con mucho respeto. Bueno, tienen que poner... Alejandra del Moral, que, que, que... Alejandra, señoras y señores, Alejandra del Moral, pues era priista. Sigue siendo. Eso está llamado, mire, vamos a ponerlo, Manuel. Ella, Alejandra del Moral, fue la que dijo esto durante las campañas en contra de la maestra Delfina Gómez. Escuché usted. Oye, y no fue, y fue en esta campaña, si no mal recuerdo, de Hable del Moral, güey, donde salió Maru toda borracha, ¿no? Sí, 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 es lo que... Eso iba el caso de lo de Andrea Chávez, ¿no? De que, pues ahí salió, han estado muy inconvenientes a defender la... Para tú ir ahí donde a ver, que, bueno, ya está viejito ese video, pero... ¡Ah, no! Sí lo tiene, sí lo tiene, mira. Quiero decirle al Estado de México que la 4T y los del frente no son invencibles. En el 2016, 2018, 2021, Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua les hemos roto el hocico. ¡No! 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 ¡No!